Música Oye, Cheldon, siento que teníamos mucho tiempo y no llegamos a nada. Nada, ¿con qué? Pero si explicamos por ejemplo, ¿qué quieres? No me refiero a eso, me refiero a algo diferente, Cheldon. Oye, ¿sabes que esto es importante? O sea, ¿qué es lo que se puede realmente? Oye, espérate, necesito. ¿Tienes cambio en el cielo para el bus? Sí. Cheldon, que tengo una propuesta. ¿Qué propuesta? No, no, ¿le podría requerirme, por favor? Cheldon, mi propuesta es que tengamos una noche que no acelera, Cheldon. ¿Qué es lo que quiero decir? No, Cheldon, no me refiero a eso. ¿Entonces? No, no sé. ¿Ya llegaste al cielo? Mmm, todavía vamos por el segundo. ¿Qué? No tengo cambio para el bus, ¿me prestas? ¿Qué propuesta? ¿Otra vez no querría? ¡Cacha! ¡Es que es tan grande! ¿Qué propuesta? Ah, sí. No, es que la cara me no hace. ¡No te lo miras! ¡Qué quebrón! Cheldon, que tengo una propuesta. ¿Qué propuesta? ¡Ay, espera! ¡Vaya eso ya! ¡Ya! No te ríes. ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja!